medidores para, unas válvulas para garantizar mejoras en el servicio de agua del sector. Sí, digamos que hay que dejar la claridad que esa solicitud, pues se pase a que es una propuesta que hice yo mismo a final de año, después de una visita al sitio y ver cuáles eran los problemas y encontramos que la solución técnica era instalar unas válvulas de sectorización. Por eso, durante el mes de enero se surtió el proceso contractual, ya está totalmente aprobado, tuvo su estudio previo, su etapa precontractual y la próxima semana la empresa Aqua Todos va a suministrar, a hacer la instalación de este sistema. ¿Cuánto sería la inversión en estas válvulas que regularían el servicio? Pues mire, básicamente lo que nosotros tenemos en Monichal ya es una inversión que junto con todos los acuerdos heredales supera los mil millones de pesos, pero básicamente esa ampliación está sobre los 30 millones de pesos. ¿Queda entonces satisfecha o se le garantiza a la comunidad que pronto se dará una solución precisamente pues a la emergencia que ellos plantean que se estaría presentando en los próximos días? No, no hay ninguna emergencia, nosotros hemos estado cubriendo con carrotanques de agua potable con los equipos de Secretaría de Obras y adicional con la operación del sistema, es decir que se ha estado muy pendiente de la comunidad, pero por supuesto que para tener una real solución se activarán las válvulas.